¡Cumbia! ¡Colombiana! Como los cueros de mi tapón Y mis hombres son un par de maracas que besa el sol Y mis hombres son un par de maracas que besa el sol Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Cañoso de millo y frío de tabaco, aguardiente y ron Toco mi mochila, enciendo la vela y repica el sol Y me da en la luna y en las estrellas toda mi voz Y me da en la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Cumbia! ¡Y a bailar la cumbia! ¡Cumbia Marías! ¡Canzo de la cumbia! Como soy la reina, me hace la corte un fin